La joven cantante Ángela Aguilar no para de dar de qué hablar. Desde el anuncio oficial de su relación con el también artista Cristian Nodal, la más pequeña de la dinastía Aguilar se ha visto envuelta en muchas situaciones que la mantienen debajo del ojo público. Ahora, la cantante de que agonía ha sorprendido a sus fans con una herramienta que los acercará más a ella. Luego de que hace unos días anunciara su nueva muñeca llamada La Llorona, inspirada en el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas e importantes para los mexicanos. Ahora, Ángela ha creado su propio filtro en Instagram. Ángela Aguilar lanza su propio filtro en Instagram. Fue la tarde de este martes, 29 de octubre, cuando Ángela Aguilar compartió una historia en su cuenta de Instagram mostrando su propio filtro. Este efecto que podrás usar en tus historias de esta red social le hace homenaje a la Catrina, personaje creado por José Guadalupe Posada. El filtro te permite lucir un maquillaje de calavera, acompañado de una diadema de flores de zempasúchil. Para invitar a sus millones de fans, Ángela escribió. ¿Ya lo usaron, angelitos? Los estaré viendo. Es en la historia compartida por Ángela en donde se puede acceder al link del filtro para usarlo con la ayuda de tu cámara y poder postearlo en tus redes sociales. Así es la muñeca de Ángela Aguilar. Inspirada en la magia y tradición del Día de Muertos, esta muñeca única de Ángela Aguilar celebra la vida, el color y la cultura mexicana. Dice el portal web de La Cantante donde presentaron algunas fotografías de la muñeca. Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de Mi Muñeca La Llorona para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos. Ya pueden comprarla en preventa con un precio especial, escribió Ángela. La ropa que viste la muñeca de Ángela Aguilar está compuesta por una falda con estampado de zempasúchil, un corsé negro, mangas y velo transparentes de color negro y un tocado de flores con mariposas monarca. Esta muñeca de colección puede ser adquirida desde los 700 pesos en la página oficial e incluye el disco mexicana Hasta los Huesos, con canciones de Pepe y Ángela Aguilar. Ángela Aguilar sigue demostrando su amor por la cultura mexicana, tanto con su nueva muñeca La Llorona, inspirada en el Día de Muertos, como con su filtro en Instagram que permite a sus seguidores lucir una calavera y flores de zempasúchil. Esta joven artista nos muestra que su creatividad va más allá de la música y sigue sorprendiendo a sus fans con formas originales para acercarse a ellos. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like para más contenido.